Hola, buenos días. Bueno María, ¿cómo le fue este primer encuentro nacional? Muchísimos recuperadores urbanos que han participado, muchos de ellos que fueron asistidos por el programa. Sí, la verdad que, nada, contenta, muy sorprendida, más de 700 recuperadores urbanos de todo el país. Funcionarios también de todo el país. La verdad, la convocatoria fue muy buena. Las participaciones también de los funcionarios en la segunda instancia de la actividad y los recicladores fue muy interesante. Y la verdad que terminó una jornada bastante larga de una manera muy emotiva. María, a ver, presentaron el primer informe de gestión de este programa Argentina Recicla. Siempre en un país donde pedimos transparencia, que se haga esto es muy importante. ¿Qué es lo que dice este informe? ¿Cuál es el balance? Bueno, el informe explica un poco cómo trabaja la cooperativa, cómo trabaja la dirección. En sí la dirección es Dirección Nacional de Economía Popular, pero también soy responsable del programa Argentina Recicla, que pertenece a la misma dirección. Y presentamos el informe de este programa. Contamos un poco las líneas de intervención del programa, o sea, de qué manera se financia, cuántas unidades productivas fueron beneficiadas, cuántos recuperadores en esa totalidad, que son casi 40.000 en todo el país beneficiados con herramientas e insumos. Cuántos sistemas locales también se formaron en el sistema, que son más de 200, y así fuimos contando todas las instancias. Después los temas transversales, digamos, qué cosas, aparte del financiamiento para el trabajo digno de los recuperadores y las recuperadoras, se llevó adelante. También fue notificado, ¿no?, cómo trabajamos con el Ministerio de Educación para un anexo pedagógico con lineamientos con perspectiva de la educación ambiental, con mucha práctica y teoría del sector cartonero, que eso también se elevó con el INFO, ¿no?, con el área de formación del Ministerio de Educación, la guía de género, digamos, todo nuestro trabajo se presentó el día a día. Bien. Estaba leyendo, María, ¿150.000 recuperadores hay en Argentina? ¿Ese es más o menos el número? Nosotros calculamos que hay más de 150.000. No, no existe un censo aún. Y a poquito nosotros, en cada uno de los lugares que vamos interviniendo, vamos diagnosticando las cooperativas con las cuales se va articulando, y ahí tenemos un informe de cuántos recicladores y recicladoras hay en cada una de esas unidades productivas. Eso nos va dando un número. Pero es difícil llevarlo adelante porque son muchísimos, claro. Entonces hablamos de una estimativa de más de 150.000, porque tenemos basurales a cielo abierto, tenemos rellenos sanitarios, cooperativas formales, cooperativas informales, recuperadores independientes, entonces es un mundo bastante amplio y la verdad que mucho de lo que nosotros fuimos recuperando de datos no existía antes no existía antes en nuestro país. El trabajo territorial que realizamos nosotros y que tenga un diagnóstico general para después seguir avanzando en etapas, no solamente financiar, sino seguir en cada uno de esas 243 unidades productivas que se pueda articular el sistema con los municipios, porque la articulación es de una manera integral, ¿no? Es los trabajadores, el municipio como autoridad competente en la gestión de los residuos, en algunos lugares hasta la provincia pudo articular con nosotros, y el Estado Nacional financiando toda esa mesa de trabajo. La verdad que es algo nuevo, ¿no? Y seguir avanzando en esa mesa de trabajo de una forma ordenada, de ir viendo qué evolución hay, cuántos trabajadores se fueron integrando en el sistema, es un diagnóstico completamente distinto, ¿no? Y que también te permite saber no solo cuántos recuperadores más se integraron al sistema, sino cuántos kilos más de material fueron recuperando. Va avanzando. Si además un gráfico vas viviendo las estadísticas, te das cuenta de la evolución completa que hay, con solamente, no con muchas financiaciones, con poco. Lo que tiene que haber, como siempre digo yo, siendo cartonera también, tiene que haber la disposición de llevarnos adelante una política pública, de entender qué necesita el sector, de poder dialogar, de generar un consenso de trabajo. Eso es básicamente todo lo que nosotros presentamos en día viernes. Claro. Justamente mencionaba el trabajo articulado con los municipios. Entonces, cabe recordar, María, que han confeccionado también un mapa federal del reciclado para saber cómo estamos en la República Argentina. Y todo ello parte de una crisis que han identificado y que se han propuesto resolver. Bueno, si nosotros miramos mucho más atrás, digamos, la crisis comienza en el 2001, ¿no? Yo soy cartonera del año 2000. Entonces, toda esa experiencia de 18, 19 años casi, me sirvió a mí para entender de qué manera hay que hacer una política pública, cuál es la perspectiva, cuál es la proyección que uno tiene. Y eso fue, de a poquito fue, aumentando, digamos, la cantidad de recuperadores. Y creo que esa es la mirada que tenemos que tener, ¿no? No quejarnos de que hay más recuperadores. Sino, bueno, ¿cómo intervenimos para que esos trabajadores, en primera instancia, y yo el día viernes lo repetía, nuestros compañeros, son trabajadores. Los cartoneros, las cartoneras, los recuperadores urbanos, son trabajadores. Y como tal, hay que reconocerlos, hay que darle la dignidad al trabajo. Si los compañeros están en un basural, hay que hacer la transición del basural a una planta de recuperación. Hay que ir y recuperar el material en la calle, hay que promocionar. Hay que hacer todo un sistema que los compañeros lo saben hacer, nada más que no tienen acompañamiento del Estado. Claro. María, justo te quería consultar. ¿Qué interés han demostrado los municipios a lo largo y ancho de la Argentina en trabajar en esta gestión? A nosotros nos costó mucho al principio. Quizás porque, nada, era el principio de la gestión, era un programa nuevo, era algo que no se hizo en el país, ¿no? No solamente esto de financiar, sino armar diagnósticos e intervenir en el Estado, en el territorio, ¿no? Que vaya un equipo de trabajo y que trabaje en el territorio durante dos o tres días, que conozca a los compañeros recicladores, que haga un mapeo para saber en qué lugar ellos trabajan, dónde están las plantas de reciclado, dónde están los compradores, dónde están los basurales. Todo ese mapa, o sea, las fotos del territorio, que esté en una carta de territorio, digamos, en una carta de mapa, y que después eso se transfiera al mapa federal, que es lo que presentamos, se da una mirada mucho más amplia de lo que sucede en el territorio. Porque eso nos permitió que los compañeros vendan directamente a la industria, que ya no vendan un intermediario a menor precio, que no cobren en manos, sino que el circuito sea bancarizado, formalizar ese circuito, que el material vuelva a la industria de una forma más ordenada, digamos, y ordenando, como siempre digo, los patitos, para que todo sea de una forma más prolija, más ordenada, pero con mucho más reconocimiento para los trabajadores, y que la sociedad comprenda que son trabajadores, que son recicladores, que minimizan los residuos en un municipio, y eso conlleva en la provincia, en el país, que genera menor impacto, que ya no van a un basural, que también se trata de minimizar los riesgos de los trabajadores en los basurales o en los rellenos sanitarios, que eso impacta completamente en el cambio climático. Digamos, hay un montón de cosas que son transversales a la hora de hablar de reciclado, que nosotros quisimos ir avanzando en eso, ¿no? Ser un modelo también, que contábamos el viernes, de gestión, ¿no? Nosotros fuimos modelo de la gestión para el tratado de la ley de envases, lo seguimos siendo, somos un modelo también para hablar del tratado de plástico a nivel mundial, ahora en mayo, y después en diciembre. Todo lo que fuimos haciendo, para nosotros es muy importante, y muchas más, quizás para mí, para el sector, siendo la primera cartonera funcionaria, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? Ese modelo, la verdad, que no funciona solo para Argentina, sino que funciona para el resto de los países. La guía de gestión de residuos, la GIRSU, que se confeccionó con el Ministerio de Ambiente de la Nación, el Ministerio de Desarrollo, hoy se está traduciendo al inglés para que los compañeros la puedan comprender, ¿no? Y más allá de, por ahí, que los anexos a algunos no les sirva, porque las legislaciones en sus países son distintas, si les sirva todo el resto de la teoría, ¿no? De cómo se arman los sistemas, cómo deben ser los modelos de gestión, y después se va a ir traduciendo a los diferentes idiomas, como al portugués, al francés. Esas herramientas son las que tienen que quedar, y como yo decía el viernes, ojalá que podamos seguir estando en la gestión, y en caso de que no hablemos, la persona que le toque siga teniendo la misma transparencia, la misma responsabilidad, la misma convicción de que debe construir una gestión para el pueblo, no para uno mismo. María, la verdad que interesante todo lo que nos está contando, es muy importante que se avance en estas cuestiones, y ojalá que se cumpla esto que usted dijo, ¿no? Que aunque no estén ustedes, el que venga después continúe con el buen laburo. María, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a usted. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hablamos con María Castillo, Directora Nacional de Economía Popular.